Curiosidades y más presenta Demi Lovato, su mamá revela su estado. La cantante Demi Lovato hace unos meses tuvo un momento crítico y su vida estuvo en riesgo al sufrir una sobredosis, tras la cual fue internada en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas con las drogas y el alcohol. Su madre ha hecho revelaciones de cómo se encuentra ella. La madre de Demi Lovato, Diana de la Garza, contó cómo se encuentra la salud de la estrella tras su estancia en la clínica. Ella tiene 90 días, comentó en una entrevista. No podría estar más agradecida o más orgullosa de ella porque la adicción es una enfermedad, es un trabajo, es muy duro, no es fácil y no hay atajos. La mamá de Demi dijo que se enteró de la sobredosis de Lovato cuando la gente comenzó a enviar mensajes de textos con condolencias. Uno de ellos decía, lo acabo de ver en Tia In Si y lo siento mucho. Esos mensajes le hicieron pensar que el artista había muerto. La asistente de Lovato le llamó y las palabras que escuchó fueron una pesadilla para cualquier madre. Demi tuvo sobredosis. Ella contó que en ese momento pensó, está bien, no se ha ido. Durante la entrevista reveló que desconoce los motivos que tuvo la cantante al volver a las adicciones a las drogas. Ella mencionó, perdimos a cinco miembros cercanos de nuestra familia en un año, mi abuelo, mi abuela y dos tíos. Perdimos a cinco personas en un lapso de unos pocos meses, aunque no podría decir que porque perdimos a cinco personas en nuestra familia, ella tuvo una recaída. Demi Lovato aún está en el centro de rehabilitación en donde entró el pasado 24 de julio, cuando sufrió una sobredosis en su casa, en donde fue encontrada inconscientemente por los paramédicos quienes acudieron a auxiliarla. Permaneció dos semanas en un hospital y posteriormente fue internada al centro de rehabilitación. Eso ocurrió después de que la cantante estrenara la canción Sovere, que su madre describió como descorazonadora, ya que con ella Demi la que se disculpa por haber roto la sobriedad que había mantenido durante más de seis años. Después de su hospitalización, Demi compartió en redes sociales un mensaje con sus fanáticos, señalando que necesitaba recuperarse. Escribió, ahora necesito tiempo para concentrarme en mi sobriedad y en el camino hacia la recuperación. El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado, y espero con ansiedad el día en que pueda decir que salí de esto. ¿Y tú, qué opinas sobre esta noticia? Compártelo con nosotros. Si fue de tu agrado este video, dale dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. El video que volvió famosa a Kim Kardashian. De Aneris Bexania R. Francisco Rosario. Soy Carla y te espero en el siguiente video para que sigamos conociendo más de estos famosos.